Ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni un pobre cachorrillo, y mucho menos tu chiquillo. Tus manos acarician, juguetes, flores, libros, y tienes compañía en la sonrisa de otro niño. Y vayas donde vayas, jamás te encuentras solo, tus buenas intenciones te acompañan. Y siempre que tú rezas, tampoco estás solo, pues tu mejor amigo es Jesús. Ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni un pobre cachorrillo, ni mucho menos tu chiquillo. Tus manos acarician, juguetes, flores, libros, y tienes compañía en la sonrisa de otro niño. Ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni un pobre cachorrillo, y mucho menos tu chiquillo. Tus manos acarician, juguetes, flores, libros, y tienes compañía en la sonrisa de otro niño. Y vayas donde vayas, jamás te encuentras solo, tus buenas intenciones te acompañan. Y siempre que tú rezas, tampoco estás solo, pues tu mejor amigo es Jesús. Ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni un pobre cachorrillo, ni mucho menos tu chiquillo. Ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni un pobre cachorrillo, ni mucho menos tu chiquillo.